Hola, soy Ana, soy de Barcelona, tengo 47 años y hace unos 30 años que me amputaron la pierna a causa de un accidente de moto. En estos años he pasado por muchas piernas, por muchas fases. A mí cuando me dijeron que tenían que amputarme, llevaba bastantes días en el hospital ya, con curas muy dolorosas, con un montón de operaciones, con la pierna llena de hierros, colgada sin poderme mover. Y sentí por un lado un alivio tremendo, porque era quitarme ese peso de encima y por otro lado muchísima rabia, porque había sido un accidente y yo consideraba un culpable. Se mezclaron los dos sentimientos, de rabia por un lado y alivio por el otro. Y luego pues te imaginas, hay una pobrecita minusválida que no va a poder hacer nada en la vida. Pero bueno, es lo que hay. Yo llevé varias prótesis, algunas me habían ido mejor que otras, pero siempre he tenido problemas de dolores, de espalda, de posturas, de estar sentado descansando era imposible, porque no te podías sentar bien. Luego el andar no tenía una continuidad, no era nada natural en absoluto. No te apoyas bien, entonces la sensación que tienes al caminar es un poco falsa. El movimiento que tienes no es completo, te ves delimitado por zonas de la prótesis que no te dejan acabar de hacer el paso. Y bueno, bastantes problemas. La rehabilitación después del implante pues fue costosa, fue dura, dolorosa al principio, porque claro, tienes que acostumbrarte a apoyarte en un sitio que no te has apoyado desde hace un montón de tiempo. Pero bueno, fue bastante bien. Fue más rápido de lo que yo pensaba. En un par o tres de meses yo andaba con más o menos dificultad. Pero bueno, esos primeros meses muy duros, porque tienes que hacer un esfuerzo muy importante. Luego realmente no estás recuperado del todo hasta el cabo de un añito o así, pero bueno, eso vas haciendo, vas haciendo, cuando vas haciendo y te recuperas como de todo. Mejoras muchas. Primera, puedo estar sentada aquí perfectamente sin que me moleste. Luego el andar es mucho más natural. Yo ando muchísimo más ligera con un paso completo. El apoyarme, apoyarme. Para mí es muy importante el apoyarme. Antes con las otras prótesis, tú te apoyas en el muñón entero, no te apoyas en lo que sería el final. La sensación de caminar es muy diferente. Y camino de una forma muchísimo más natural, mucho más relajada, menos cansada. Todo el cuerpo lo ha notado. Yo el implante no me acaba de convencer, no lo tengo nada claro. Creo que no me lo haría, pero bueno, no está acabado de decidir. Porque me han explicado que se queda ahí una herida que no acaba de cicatrizar, que se queda en ese intermedio. No puedes realizar, yo creo que para nadar, por ejemplo, si nadas a menudo, como me gusta a mí, sería un poco arriesgado. Ahora tiene muchas ventajas, como son el no llevar el encaje, que es lo que más problemas da, pero no lo tengo nada claro todavía. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.